¡Hola, hola! Me dan dos minutos de viaje Estamos llegando ¡Ay, qué bien es! ¡Hola, Matías! Nos vamos, estamos de vacaciones ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La cabeza, la cabeza! ¡La cabeza, la cabeza! ¿Qué? ¡Sólo! ¡Mamá! ¡No! ¡No se pelea! ¡Oh! Voy a tirar el camión ¿El camión? ¿Pero qué? ¡Uh! Se pelea, ¿está? Voy a tirar el camión ¡Vale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Allá se nos va el mati ¡Ah, pero qué velocidad! ¡Qué guerra, por favor! Le dijeron que esta era llegada, ¿no? ¿Se lo vuelve por allá? ¿La qué? Por lo menos por allá ¿Se lo vuelve a hacer ahí? ¡Mamá! 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 ¡Papá! ¡Mamá! Tiene que llegar a la medida a la madurez del pie y Jesús es maduro es el grande Jesús porque nuestra cabeza es el jefe de todo nuestro cuerpo ojo en tu cabeza donde dice Jesús es la cabeza de Dios es el jefe es la cabeza de Dios toda la iglesia yo voy en camino con el tiempo